Un balance positivo realizó el gobierno del retorno masivo a clases presenciales. El Ceremi de Educación afirmó que hay entusiasmo por parte de los estudiantes de volver al aula tras dos años con clases virtuales e híbridas producto de la pandemia del COVID-19. Aseguró además que la sala de clases es el espacio más seguro para ellos y espera que este 2022 comience a normalizarse el trabajo escolar. Para este miércoles se esperaba el retorno de 83.000 alumnos y alumnas. Nosotros hicimos una proyección en base a los 14.100 que volvieron anticipadamente. De esos 14.100, el 85% volvió. O sea, hubo un 15% de estudiantes en la región que no aparecieron en los colegios. Haciendo esa proyección, nosotros esperamos hoy día un porcentaje cercano a lo que te estoy diciendo, son 83.000 estudiantes. Pretendemos tener entre 65.000 y 70.000 alumnos en las paulas. La Autoridad Regional de Educación sostuvo que en esta etapa de clases presenciales obligatorias los aforos desaparecen, pero no el cuidado personal, es decir, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Asimismo, afirmó que debe existir confianza por parte de los apoderados, ya que existen protocolos específicos en caso de contagios, así como también flexibilidad de ocurrir un caso positivo. Tarapacán en este momento tiene 91% de niños vacunados con todas las dosis. Eso nos da una tremenda tranquilidad porque quiere decir que estamos con un porcentaje bastante alto. Y ahora que las clases son presenciales, el COVID no será la única preocupación. El lunes de esta semana, un menor de 7 años se extravió de un colegio en el centro de Iquique. Si bien desde la Oficina Regional de la Superintendencia de Educación precisaron que no debieran ocurrir este tipo de hechos, esperan que los apoderados conozcan sus derechos y deberes a la hora de enfrentarlos. Tengo entendido por el relato de su madre que fue encontrado a varias cuadras del establecimiento. Es por eso que vamos principalmente al origen de por qué no se entregó al apoderado o por qué este estudiante salió del establecimiento educacional sin ser percibido por las personas que están encargadas de hacerlo. Desde el Ministerio de Educación detallaron que todos los colegios de la región iniciaron sus clases, incluso desde la semana pasada, pese a que la mayoría lo hizo este miércoles, excepto un colegio en Pica, dos colegios en Pozo Almonte y un colegio al sur de Iquique. ¡Gracias!